Son dos amores los que me traen así, borracho y perdido. Estamos desde el stand de los 40 en el Festival ERA y por supuesto tenían que pasar por aquí con esa energía preciosa y maravillosa. ¡Yaritza y su esencia! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, qué felicidad. Además recién bajaditos del escenario. Cuéntanos cómo estuvo ese show, la energía del público de la CDMX. La verdad es una emoción que ni se puede explicar. Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos fue a apoyar y pues les mandamos un fuerte abrazo, cómo no. Ok, a ver por acá. También encantados de toda la gente, de su vibra, que cuando cantamos las canciones, no, a todo pulmón. Muchas gracias. Se prendió el cerro. Sí, sí. Yo tengo una pregunta para Jairo, cuéntanos, ¿cuál fue esa canción que más cantaron? ¿Tu orgullo, frágil o cuál fue? La canción que más cantaron con todo pulmón era frágil. La cantamos como, pues no tres veces, pero le dimos esa parte. ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque al que a nosotros nos tocó es frágil. Oigan, qué padre, Yaritza. ¿Cómo se sintieron con esta invitación de formar parte de un festival completamente de mujeres para todos? ¿Cómo fue ese contacto y ese recibimiento también, pues de compartir también su música y su talento acá en México? No, pues la verdad, como dije, es una bendición poder estar aquí, poder cantarles nuestras canciones a todos, a todos los que fueron al show, a toda la ciudad de México, la verdad. Se les agradece mucho, la verdad. Excelente. Es muy bonito pensar también cuando están en un escenario como el del Festival Era, en de pronto esos momentos de comienzo, esos momentos en los que tomaron esa decisión de decir, queremos ser artistas, queremos ser músicos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa canción con la que dijeron, esto es un llamado del alma, esa canción con la que ustedes dijeron, queremos ser artistas? Pues, la verdad, fue la canción de un artista que toquen allá donde somos nosotros. Se llama Los Canarios, Los Canarios de Michoacán. Ok. No sé si han escuchado esa canción, pero es la de, son dos amores los que me traen así. No, pero. Con esa, no paraba de cantar esa canción. Sí, a ver, pues un pedacito más, ya me dejaron picada, a ver. A ver, dale, dale, ¿cómo va? Son dos amores los que me traen así, borracho y perdido, no sé, adiós que no es el de mí, a esa chiquilla yo la quiero por igual. Saleto a Los Canarios. Oigan, y hablando de Los Canarios y hablando de las influencias que los trajeron acá a formar parte de la escena musical, ¿qué nombres nos podrían compartir en este momento aquí en el estándar? Pero digo yo, de mujeres, pues para celebrar y hacerle honor a Lera. Claro, mujeres, de hombres también, ¿por qué no? A ver. Pues a Adana, del compito de Gabito, esa la conocemos. Sí, también a Camila, sí, a esas, la verdad, mis respetos a todas, a todas, todas las que se vinieron a presentar esta noche, mis respetos, les mandamos saludos. ¿Se vendría por ahí una colaboración con alguien de las chicas de las distintas escenarios? No sabemos todavía, pero si Dios quiere, sí. No, por qué no, por qué no, por qué no, estamos manifestando, aquí andamos a la orden, a lo que sea. Y acá, manifestando. Oigan, y una pregunta rápida, de toda la gama de emojis que hay en el maravilloso mundo digital, ¿cuál ustedes dirían que es el emoji que describe la música de Yaritza y su esencia? El corazón con un curita. Sí, definitivamente. Ey, va con la rolita de frágil, no sé, ¿sí o no? Pero ya luego con otras, ya el corazoncito. Sí, 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 también tenemos unas con el corazón lleno, pero yo creo que todas las canciones es un corazón, para mí, todas las canciones de Yaritza y su esencia. Sí, lo que nos describe. Ok, en este momento, ¿qué mensaje le compartirían a todos los seguidores de los 40, por supuesto, y de tenerlos de nueva cuenta acá en México? Y si nos pueden regalar alguna primicia, no sé si tengan algo entre manos, estén trabajando en algo, para todos sus seguidores y por supuesto para los 40, a ver qué hay. Pues ahorita estamos trabajando en unas, en una colaboración y también estamos trabajando en una rolita que va por nombre Querida, a nosotros nos encantan las canciones de Juan Graviel. Ok, o sea, va como por ese rumbo. También se viene otra que pues Mando y Yaritza la inscribieron, pues no es sorpresa, pero va a salir muy pronto para toda la gente que está esperando nueva música. Ok, o sea, dos y un tiro. Sí. ¿O más? Sí, este, pues la canción que viene con Querida es un, va por nombre Un Inmigrante, es algo pues que le, que le pasó a mis padres y pues cuenta un poco de su historia. Bien. Sí, sí, sí. Qué lindo eso de Yaritza y su esencia, que son capaces de que la música que hacen llegue y trascienda fronteras, no solamente en México, sino en muchos países del continente, de verdad, muchísimas gracias por lo que hacen, porque es muy, muy importante. O sea, yo quiero hablar de una colaboración que es muy bonita, que es con Michelle Maciel, la de que poco te pesó, que rolo. Muy bien, Michelle. Hablando de. Sí, al cómpics le mandamos besos y bueno, que nos cuenten en una palabra cuando ustedes colaboran con alguien, ¿qué es lo que buscan? Pues la conexión, la conexión es lo que cuenta más con Michelle, no, estamos cotorreándola, hace ser el tic-tac, la de donde, madone. Cuando estábamos haciendo los videos, también los videos oficiales, también. Sí. Es muy divertido. Sí. Se ve, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en los 40, felicitaciones de nuevo, aplausos. Venga. Por favor, Yaritza y su esencia. Yo diría que un grito machín así. ¿A quién le sale o no? ¿A quién? ¿A quién, a quién, a cuál? A mí no me salen los gritos, o sea. Aplausos a Yaritza y su esencia. Ellos son Yaritza y su esencia. Eso, desde Festivalera, gracias chicos. Seguimos con más en los 40.